Y es que Patricio Parodi se muestra más que feliz, emocionada. Y orgulloso por el triunfo de Luciana Fuster como la nueva Miss Grand Internacional Perú 2023. Más que merecido mi vida, sé de todo el esfuerzo y preparación que tuviste y esto es solo el inicio, te amo muchísimo. Fueron las palabras que le dejó Patricio Parodi a Luciana en Instagram. ¡Gracias por ver el video! Suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.